¡Feliz gran aniversario de Ivet Sánchez! ¡Tu dulce tentación! Domingo 23 de julio, desde las 12 del mediodía, local, complejo deportivo, Monumental Viques, Huachipa. ¡Gran Choque Tunantero! ¡Orquesta Antología del Folclor! ¡La Super Orquesta Jauja Perú! ¡Grupo Rastros! ¡Con los artistas del momento! ¿A qué voy a hacer sin tu amor? ¡Abel y Maimanta! ¡Chirle y Poma! ¡John Su Fabián! ¡Miguel Quesada! ¡Ruby Coral! ¡Invitados de honor! ¡La Institución Tunantera! ¡Juventud Barrio San Lucas de Yauyos, Jauja! ¡Instituciones Tunanteras! ¡Asociación y Confraternidad de Arrieros! ¡Agrupaciones Santiagoeras! ¡Animación! ¡Champier Romero y el Chino Chumbe! ¡Serie de platos típicos! ¡Para degustar la rica carapulgra chinchana y sopa seca! ¡Y muchos platos más! ¡Seguridad garantizada y cervezas bien heladitas! ¡Los esperamos! ¡No te pierdas!